¿Tú crees que soy una persona atractiva? Sí, mucho. Para mí siempre lo fuiste. ¿Y por qué nunca ha pasado nada entre nosotros? Hola Laura, ¿qué tal? Pues mira, tengo el vino abierto, la plancha encendida y la carne a punto de ponerla. ¿Cómo? ¿Cómo que no la ponga? Me rodea la desgracia ¡Niki! ¿Tú qué quieres exactamente? Son las brujas, los enanos, los demonios La causa me da igual I need something to eat Todo sale mal La vida es tan extraña La gente necesita amor ¡Waah! ¡Feliz 12 años! ¿Está que nos ha dado un CD, cabrón? ¡Feliz 12 años! Digo adiós a la familia ¿Qué soy yo, coño? ¿Qué soy tu hermano? Digo adiós a la amistad ¡Ey! Y un amor que era pa' siempre ¿Y si nos vamos a vivir juntos? Yo ahora vivo solo, pero no me siento solo Y tengo pánico A que te vengas a vivir Un día te vayas Y me siento solo Me estás engañando A un hermano no se le engaña Y a unos padres tampoco Esto es lo que hay, esto es lo que hay Deja de quererme Vale, y lo estoy diciendo para que lo escuches ¿Qué estás pensando? ¿Cuánto tiempo hace que no haces el amor? Uff Mucho